Cambiando su concepto propio Para repetirlo, todo cambio en su vida comienza con un cambio en su concepto propio Y esto nos lleva a lo que dijimos cuando hablamos sobre los tres ingredientes del concepto propio Al principio dijimos que hay tres partes, el autoideal, la autoimagen y la autoestima o cuanto se quiera a sí mismo Ahora lo que quisiera hacer es hablar un poco sobre lo que llamamos el ideal de sí mismo Porque el ideal de sí mismo es la persona que más desearía ser Cuando comienza a pensar en cambiar su personalidad, mejorar su personalidad y mejorar la calidad de su vida Su vida interna y externa debe comenzar con una meta Debe comenzar con algo a qué dispararle, algo a qué dirigirse Les explicaré, el ideal de sí mismo es la parte fundamental de su personalidad El ideal propio es una combinación de todas las cualidades de hombres y mujeres De los que ha leído, estudiado, asociado o admirado durante toda su vida Su ideal propio es como una especie de modelo a seguir para usted, un modelo a seguir interno Y este modelo a seguir interno actúa como un mecanismo direccional Dentro de su psique que determina sus palabras, acciones, pensamientos, comportamientos, etc. Realmente quién es usted ahora en muchos aspectos es la suma total de todos los hombres y mujeres Cualidades y características que ha admirado Cuando lee una biografía o una autobiografía, una historia sobre una persona que ha hecho algo Que usted cree que es admirable, mostrado una calidad de inteligencia o carácter O compasión o perseverancia o persistencia o valor, etc. Si alguien ha hecho esas cosas y usted tiene la tendencia de admirarlos Si los admira, lo que pasa es que tiene una tendencia inconsciente Aún sin saberlo para tratar de ser más como ellos Ahora, existe una diferencia entre su imagen Que es donde se ve a sí mismo ahora Y su autoestima Que es cuanto se agrada a sí mismo Y existe una diferencia entre su autoimagen y su autoideal La distancia entre ambas, la forma en que se ve a sí mismo ahora Y la forma en que desearía ser idealmente Tiene un impacto importante en su autoestima Las personas que se ven a sí mismas trabajando afanosamente Para volverse más y más como las personas que desean ser Tienen una alta autoestima Las personas que se ven a sí mismas como teniendo una distancia enorme Casi infranqueable Entre la persona tal como se ven ahora Y la persona que saben que podrían y deberían ser Tienen una baja autoestima Así que el punto inicial para cambiar es cambiar el concepto propio Debe usted definir claramente Cómo es, cómo quiere verse Cuando yo tenía como 17, 18 años Me senté con una libreta Y escribí la descripción de la persona que quería ser Cuando creciera Escribí varias páginas para describir mi personalidad Mi altura, mi peso Cómo me desenvolvería con las personas, etc. Y muchos años después, 15, 20 años después Yo he viajado alrededor del mundo dos veces Después de haber estado en 80 países Intenté un gran número de cosas Y me topé con esas notas en un viejo Beliz Y las miré y las leí Y saben qué fue lo sorprendente Que en el transcurso de los años Me he convertido en la persona que describí en esa libreta Así que le sugiero esto Comience diciendo quién es Y qué es lo que quiere ser En un año, tres años, cinco años A partir de ahora O pongámoslo de otro modo Esta es una muy buena pregunta Nombren a tres hombres o mujeres Vivos o muertos Que realmente admiren Que realmente piensen Que son maravillosos, buenos Sobresalientes modelos a seguir Y después hágase la pregunta ¿Por qué razón los admiro? ¿Por qué le agradan? ¿Qué hay en esas personas? ¿Cuáles son las cualidades, por así decirlo Que considera notables? Porque esas son las cualidades Que si puede identificar Entonces podrá encaminarse A tratar de lograrlas Recuerde que dijimos que el deseo La disciplina La determinación Y la decisión Son las claves del éxito Pero también la definición Debe definir claramente Lo que quiere ser Recuerdo un relato maravilloso De un joven que decidió Que quería mejorar su vida Y estaba trabajando En una compañía aseguradora Y se sentó Y miró a su alrededor Y era el número 28 29 de 30 personas En la compañía Que vendían seguros Y había estado ahí Desde hacía varios años Su carrera no iba a ninguna parte Y comenzó a reflexionar Sobre eso Y dijo Bueno ¿A quién admiro yo? ¿Como quién quiero ser? ¿Quién sería mi ideal? Y decidió Que quería ser El mejor vendedor De la sucursal Y entonces se empezó A observar A los dos mejores vendedores De su oficina Y comenzó a pensar En ellos Y en lo que hacían Habló con ellos Y les pidió consejos Y después de unos cuantos años Usando este proceso Tratando de parecerse A los vendedores Que admiraba Se fue pareciendo Cada vez más a ellos Se vestía como ellos Caminaba Hablaba Trabajaba como ellos Estudiaba como ellos Y con el tiempo Llegó a ser El mejor vendedor De la sucursal El mejor vendedor De la región El mejor vendedor De la división Y el mejor vendedor De la nación Y se convirtió En el vicepresidente De una de las más importantes Aseguradoras del país Simplemente estableciendo Su ideal de sí mismo Y trabajando Hasta lograrlo Bien ¿Cuáles son las etapas? La etapa inicial Como dijimos Es cambiar El concepto propio O cambiar Su mente El volverse una persona Nueva o diferente Significa que usted Debe percibir el cambio No solamente Como deseable Sino necesario En otras palabras Debe saber Que si va a hacer Este cambio Sería un cambio Que valdría la pena Y en términos De lo que desea Ser, tiene o hace En términos Del futuro de su vida Es necesario Que haga este cambio Si quiere seguir adelante Le daré otro ejemplo De ello Un famoso caballero De una corporación Muy poderosa Fue promovido a presidente A pesar de ser Un buen ingeniero No tenía carisma No tenía adondejentes Y estaba muy Muy preocupado Por esta parte De su personalidad Pues no sabía Cómo llevarse bien Con las personas Le era verdaderamente Difícil Pero reconoció Que era esencial Un cambio En su concepto propio Un cambio En su habilidad Para comunicarse Eficazmente con otros Que era esencial Para su éxito Y comenzó A tomar cursos Sobre comunicación Sobre comunicación personal Comenzó a tomar cursos Sobre relaciones Por dos años Leyó libros Escuchó grabaciones Tomó cursos Y se convirtió En una autoridad En la compañía Sobre relaciones humanas Y elaboró un curso propio Y trabajó en la compañía Como presidente Y enseñó este curso Dentro de la compañía Convirtiéndose En las cosas Que estaba enseñando O sea que decidió Que ser bueno Y amable Con las personas Era necesario Deseable Para él Su compañía Y su futuro Y después Encaminó En el proceso De definir gradualmente El ideal Y comenzó a trabajar En forma progresiva Hacia ello Y en dos años Había cambiado Su personalidad De ser introvertido Cuadrado Y una persona Analítica y lineal A ser calmado Aceptante Y totalmente eficiente Uno de los distintivos De los grandes líderes Los distintivos De hombres y mujeres Sobresalientes Es que están dispuestos A hacer los esfuerzos Necesarios Para efectuar Los cambios esenciales La segunda etapa O el segundo paso Para cambiar El concepto de sí Es comenzar a pensar En sí mismo Como quiere ser En forma ideal Comience a pensar En sí mismo Como su persona ideal Por ejemplo Si quiere ser Una persona Sobresaliente En relaciones humanas Debe comenzar A pensar Sobre sí mismo Como pensaría Si fuera un especialista En relaciones humanas Digamos que desea Algo muy simple Las personas Las personas dicen Que su principal debilidad Es que son demasiado Impacientes Intolerables Se enfadan rápidamente Son irritables Etcétera Tal vez debería comenzar Con algo muy simple Es importante Comenzar con algo simple Si cambia algo simple Le prueba que puede cambiar Algo por lo menos Así que comience a pensar Sobre sí mismo Digamos que tiende a ser Un poco impaciente O de temperamento alterado Cuando está cansado Se muestra irritable Con sus hijos O su esposa Al final del día Comience a pensar en sí mismo Como pensaría Si fuera un cálido Paciente Amoroso Tolerante Amable Ser humano Piensa en sí mismo En situaciones En las que normalmente Se mostraría irritable Y molesto Y comience a pensar en sí mismo Como relajado Positivo Alentador Que apoya Sin problemas Comience a pensar en sí mismo Como el ideal Piense ahora A quien conoce Que tiene ese tipo de personalidad Puede ser un personaje De la televisión Puede ser Bill Cosby Si quiere O puede ser alguien Que admira en el deporte Puede ser alguien Cuya biografía haya leído Realmente no importa Piensen Cómo actuaría Esa persona En tal situación La gran tragedia De muchos jóvenes En las ciudades Actualmente Es que sus modelos Los modelos que tienen No son modelos positivos A seguir Las personas que tienen El mayor éxito A veces en los guetos Y las ciudades No son personas admirables Que estén trabajando duro Formando familias Y negocios Sino delincuentes Que se involucran En actividades criminales Los modelos A seguir Que usted escoja Tienen un efecto crítico En quien va a convertirse Así que comience Pensando sobre sí mismo Cómo le gustaría ser Cómo le gustaría ser Ahora Es el punto inicial Porque debido a la ley De expresión Lo que está impreso Se expresa Si comienza a pensar Sobre sí mismo Verá que es casi Como virar el manubrio De su personalidad Comenzará a convertirse En una persona diferente Y el tercer paso El tercero es Empezar a visualizar ¿Qué significa visualizar? Existen miles de libros Respecto a la visualización La más poderosa De todas las habilidades humanas Es la habilidad Para crear Imágenes mentales Su subconsciente Que es donde se lleva a cabo Toda su programación Es activado Por imágenes mentales Combinadas con emoción Y cuando usted crea Imágenes mentales claras Comienza a trabajar Sobre una imagen mental clara De la persona Que desearía ser Comienza a cerrar sus ojos O a pensar en la persona Que le gustaría ser Y el subconsciente No puede decir La diferencia Entre una experiencia real Una que realmente Le está pasando Y una que imagina Vividamente En la pantalla de su mente Y este método De visualización Crea una imagen mental clara Y no olviden Que ya hablamos De la ley de la práctica Que es la ley De la repetición Debe usted practicarla Una y otra vez Imagina por ejemplo Que quería convertirse En un orador público Muy bueno Es muy simple Aquí está Aquí está usted Aquí están sus ojos Aquí está su mente Consciente Y aquí su mente Inconsciente Usted quiere convertirse En un buen orador público Si saliera Y diera toda una serie De pláticas Y obtuviera respuestas positivas Y las personas Les dijeran Que eran buenas pláticas E hiciera esto Una y otra vez Sin importar Cuán aterrado Estuviera de hablar En público Si lo hiciera Muy a menudo Gradualmente Almacenaría recuerdos Hasta el punto En que ya no sentiría Ninguna incomodidad De hablar en público La razón por la que Menciono hablar en público Es que alrededor Del 54% Del público americano Preferiría morir Que hablar en público Anteponen el temor De hablar en público Al temor de la muerte Es uno de los mayores Temores en nuestra sociedad Sin embargo Ningún niño nace Temiendo hablar en público Ningún niño llega al mundo Con el temor De hablar frente a una audiencia De hecho Todos nosotros Dimos nuestra primera conferencia En público Desnudos de cabeza Frente a una habitación Llena de extraños Si lo recuerdan Y desde entonces La mayoría de nosotros Hemos ido colina abajo Sin embargo Si tiene una serie De experiencias externas Y todas esas experiencias Son positivas Las almacena Como reportes positivos En el archivo De hablar en público Pero digamos Que tiene un tremendo Sentimiento de ansiedad Sobre hablar Puede venir por Cien diferentes razones Pero comienza A proyectar en la pantalla De su mente Tiene un proyector continuo Comienza a proyectar En la pantalla De su mente Una imagen De sí mismo Hablando eficazmente Frente a un grupo Comienza a leer Sobre otras personas Que hablan eficazmente Leer libros Sobre oradores Con éxito Le dicen Cómo lo hicieron Y lo nerviosos Que estaban Después toma Un curso Y comienza a estudiar Y comienza a aprender Cómo hacerlo A aprender Cómo a preparar El bosquejo De una charla Y comienza a pensar Sobre sí mismo Una y otra vez Como alguien capaz De hacerlo La imagen Que pasa en su pantalla En su mente Es aceptada Por el subconsciente Como una experiencia real Mientras imagine Vividamente eso Y esta es la clave Lo vívido De la imagen Entre más claro Lo visualice Más frecuentemente Lo visualice Más emocional E intensamente Lo visualice Y entre más tiempo Lo visualice Mayor impacto Tendrá sobre su mente Subconsciente Y usted puede Podríamos decir Andarla a mitad O las tres cuartas Partes del camino Hacia ser un orador Competente Y a tener confianza Casi en todo Simplemente visualizando Y pasando esta imagen Una y otra vez Por cierto Uso el ejemplo De hablar en público Por una razón Muy específica La mayoría tememos eso Y lo que he descubierto Es que si puede usar Estos métodos De programación mental Para cambiar Un temor importante Que puede estarlo Deteniendo en la vida Se probará a sí mismo Para siempre Que puede eliminar Cualquier creencia De duda Sobre sí mismo Y superarla Y continuar Y lograr lo que desea Le he dado este consejo A miles de personas Simplemente es esto Si tiene cierta inquietud Con respecto a hablar en público O cualquier otro temor Pero hablar en público Es buen ejemplo Tome la decisión ahora De acabar con él Existen dos formas Para acabar con él Toastmasters ¿Funciona este método? Yo le garantizo Que sí funciona Toastmasters Se estableció en 1923 Como una organización Una organización voluntaria Donde se reúnen grupos De hombres y mujeres Grupos pequeños Una vez a la semana Desayunar Almorzar O cenar Y cada persona Tiene la oportunidad De hablar Las personas Que están tan aterradas De hablar en público Que no pueden ni orar En silencio En una cabina telefónica Después de 10 o 15 semanas Con los Toastmasters Son capaces de pararse Totalmente tranquilos A dar una charla extemporánea Frente a un público De extraños Toastmasters funciona ¿Por qué? Porque cada vez Que una persona Se para y habla Obtienen una retroalimentación Positiva Los corrigen Reciben consejos Les aplauden Los apoyan Lo que hacen Es formar Toda una serie De reportes Positivos En su mente Subconsciente Que les dice Cuando se trata De hablar en público Es sencillo Si quiere ser eficaz En las ventas En la dirección Si quiere ser eficaz Como padre Si quiere ser eficaz Con otros seres humanos Todo lo que tiene que hacer Es practicar Una y otra vez Y practicar En su mente Una y otra vez Hasta que eventualmente Descubrirá Al pensar En lo que sea Que el nivel De temor bajará Y la confianza En sí mismo Subirá Por cierto Otra área A la que puede ir Si quiere aprender A ser más capaz De hablar Es Dale Carnegie Dale Carnegie Es un curso maravilloso Solo se llama así El curso de Dale Carnegie Y realmente ayuda A las personas A volverse buenas Hablando en público En 10 o 14 semanas Tiene la oportunidad Cada semana De hablar frente A sus semejantes Así que visualizar Es muy importante Lo siguiente Es la afirmación Con las afirmaciones Su potencial Es ilimitado Las afirmaciones Son las palabras Más Más poderosas Que usted pueda decir Las afirmaciones Se basan en lo que llamamos Las tres P's En que Con las afirmaciones Podemos reprogramarnos Subconscientemente Las afirmaciones Son aseveraciones Fuertes Y dogmáticas Que puede decir Sobre sí mismo Hacia sí mismo Y creer Y están basadas En las tres P's Estas son Primero que nada Personal Todas las afirmaciones Todas las aseveraciones Que usted se dice Así mismo Deberán conjugarse En tiempo personal El yo Si usted dice Yo me agrado Yo me agrado Yo me agrado Cuando dice Yo me agrado Entra al subconsciente Directamente Cada orden sencilla Que comienza Con un yo Abre la mente Subconsciente Y dice Hay información valiosa A punto de llegar Prepárese O esté listo Y también positivo Todas las aseveraciones Afirmativas Deberán conjugarse En el tiempo positivo Porque la mente Subconsciente Filtra la expresión negativa Y deja entrar Solamente la expresión positiva Ahora bien Por ejemplo Si quiere dejar de fumar No diga Ya no fumo Ya no fumo Diga Soy un no fumador Soy un no fumador Las palabras Yo soy Son muy poderosas En la programación mental Cuando dice Yo soy Porque solo usted puede decir Yo soy Respecto a usted En todo el mundo Nadie más puede decir Esas dos palabras Con respecto a usted Y el subconsciente Lo reconoce Cuando dice Yo soy responsable Yo soy responsable Realmente puede sentir El impacto De estas palabras En su mente inconsciente Puede sentir las palabras Yo soy responsable Y sentir el efecto En sus emociones Lo tercero es Deben estar en tiempo presente Nada de Bajaré de peso O dejaré de fumar O conseguiré un empleo mejor Tengo un empleo mejor Peso X número de kilos Gano X número de dólares Gano X número de dólares Lo que le pase a usted Siempre póngalo en presente Porque la mente subconsciente Puede solo entender El lenguaje conjugado en el ahora Esto es muy muy importante Que cuando estamos programando La mente subconsciente Cuando lo visualiza Es en el ahora Cuando lo afirma Es en el ahora Cuando piense en sí mismo Como quisiera ser Es siempre en el ahora La mente subconsciente Es sumamente literal Así que cuando usted cree afirmaciones Y puede crear afirmaciones Por cada meta que imagine Gano X número de dólares Peso X número de kilos Soy un ser humano amable Y encantador Soy disciplinado Industrioso Empeñoso Soy un buen conductor Soy puntual Me agrada mi persona Soy responsable Me siento genial Me siento feliz Tengo salud Tengo energía Afirmaciones interesantes Si repite esas afirmaciones Una y otra vez Tengo salud Tengo energía Tengo salud Tengo energía Realmente puede formar La resistencia de su cuerpo A cosas como el resfriado Y la gripe Hablaremos de eso después Pero a menudo nos enfermamos Porque decidimos enfermarnos O nos enfermamos Porque dejamos que nuestra mente Y nuestro cuerpo lo hagan Y podemos evitar un resfriado En nuestro organismo Repitiendo una y otra vez La afirmación Tengo salud Soy una persona sana Soy fuerte Me siento genial Me siento estupendo Así que confirme sus afirmaciones Y sus visualizaciones Y cuando cierre los ojos Vease a sí mismo Como si tuviera la característica O la cualidad ahora Háblese en términos Como si tuviera la característica O la cualidad ahora Como ya dijimos Con respecto a la emoción Imagine el sentimiento Que acompañaría A la práctica mental Imagine el sentimiento Que acompañaría A la palabra Cuando dice Me agrada mi persona No dice Me agrada mi persona Dice Me agrada mi persona Me agrada mi persona Me agrada mi persona Imagine cuando dice Soy responsable No dice Soy responsable Dice Soy responsable Soy responsable En otras palabras Emocionelo Envuélvalo con emoción Llévelo a la mente Subconsciente Como un detonador Y el efecto Que tendrá Sobre su personalidad Y sobre su sentimiento Será tremendo Bien De nuevo Con respecto a las afirmaciones Lo que uso Esto es una serie De tarjetas índice Sobre las que puede escribir Sus afirmaciones positivas En presente Aseveraciones personales Y revisar esas afirmaciones Una y otra vez Cada vez que las repase Cada vez que piense en ellas Cada vez que las repita Las llevará a su mente Subconsciente Y cada vez que las imprime Aumenta El potencial de ella Para expresarlas externamente Un punto final Cuando use las afirmaciones Trate de mantener Sus palabras diarias Y sus acciones Consistentes Con sus afirmaciones Trate de mantener Las cosas que dice Cuando está caminando Las cosas que hace Consistentes Con las palabras Que se dice a sí mismo En privado De acuerdo Lo siguiente Que hacemos Es lo que se llama Verbalización La verbalización Es hablar En voz alta Plantear sus afirmaciones En voz alta Y hay dos formas En que puede hacer esto Es mejor hacerlo En privado Pero básicamente Aumenta el impacto De una afirmación En casi un 80% O más Cuando lo dice En voz alta No se diga a sí mismo Me agrada a mi persona Mejor dígase Me agrada a mi persona O me siento magnífico Me siento muy bien O soy responsable O gano 50 mil dólares Al año Cuando yo me enteré De este proceso Mi meta era Ganar 50 mil dólares Al año Y me di cuenta De que la única forma De poder ganar 50 mil dólares Al año Era repitiéndolo Una y otra vez Y lo sorprendente Es que cuando comencé A hacerlo No ganaba ni remotamente 50 mil dólares Al año Y estaba muy Muy escéptico No creí que funcionara Solo puedo decirles Desde el fondo De mi corazón Que sí funciona Así que verbalícelo Y si se para Frente a un espejo Si lo verbaliza Frente a un espejo Tiene dos impactos Trabajando simultáneamente Tiene el impacto De lo que puede ver Más Lo que está diciendo Más Si le pone emoción A lo que está diciendo Tiene tres puntos De acceso Para reprogramar El subconsciente Trabajando En forma simultánea Así que parece Frente a un espejo Y diga Frente a ese espejo Me siento magnífico Me veo genial Me veo genial O diga Te ves genial Cuando hable Con usted Frente a un espejo No querrá hacer esto En un baño público Con personas a su alrededor Porque pueden pensar Que está usted Loco Pero sin embargo La verbalización Es una parte muy importante De llevar Este mensaje Al subconsciente Recuerde La clave de esto Es lo que pueda tener En su mente En forma continua Puede conseguirlo La única cuestión Es puede repetirlo Lo suficiente Y lo bastante Y lo frecuentemente Para imprimirlo Permanentemente En su mente Subconsciente Una vez que lo imprima En forma permanente En la mente subconsciente Eso toma Una energía Propia Que eventualmente Lo convertirá En realidad En el momento exacto Y en la forma Justa para usted Esto nos lleva Al siguiente método Que es el método De Asuma El papel Asuma El papel Asuma La parte Uno de los descubrimientos Más importantes Que hemos hecho En la psicología Del comportamiento Es que Si se siente De una forma En particular Tiene emociones Particulares Los sentimientos Lo llevarán A acciones Hemos hablado De esto antes Que actuamos De una forma Consistente Con nuestros sentimientos Sin embargo Hemos descubierto Que la mayoría De nosotros No comenzamos Sintiéndonos Motivados La mayoría No comenzamos Sintiéndonos Positivos La mayoría No comenzamos Sintiéndonos Confiados Y capaces De lograr Nuestras metas La mayoría De nosotros Comenzamos Sintiéndonos En promedio Negativos Sin embargo Si actuara Exactamente Como si tuviera El sentimiento La acción Genera la emoción Al igual que la emoción Genera el sentimiento En otras palabras Puede actuar Su camino Hacia su sentimiento Esto es muy importante Puede actuar Su camino Hacia su sentimiento Ha tenido la ocasión En que esté sentado Cómodamente relajado Y alguien dice Vamos Hagamos esto O ponte de pie Y hagamos aquello Y usted dice No estoy cómodo Está en su zona De confort El confort es el asesino Del potencial humano Usted dice No Y ellos dicen Vamos ponte de pie Y participa Y usted se pone Y empieza a participar Un poco Comienza a moverse Y empieza a entrar Al juego Y pronto se mete En él por completo Y olvida totalmente Volver al sofá O la silla En la que estaba Puede actuar Su camino Hacia su sentimiento Hacia sentir Casi cualquier cosa Y a esto lo llamamos Como fingir Finja que ya tiene Esa cualidad Por ejemplo Si quiere ser Valiente Y no temeroso Finja que ya es Valiente Y poco temeroso Si quiere ser Confiado Finja que ya tiene Confianza Hay un viejo dicho Que dice Finge hasta que lo logres Finge hasta que lo logres No olviden que hablamos Del caballero A quien le dijeron Que era la reencarnación De Napoleón Y que todo lo que tenía Que hacer Era actuar Como Napoleón Y se daría cuenta De que tenía Una historia cultural Detrás de él Que tenía la determinación El poder El valor El genio La inteligencia La tenacidad La visión De uno de los Más grandes líderes Pues este Actuar Este fingir Este asumir El papel Es importante Para convertirse En esa persona Si quiere ser El mejor vendedor De su organización Si quiere ser Un ejecutivo Soberbio Si quiere ser Un técnico excelente Si quiere ser Un profesional médico Excelente Si quiere ser La mejor madre O el mejor padre Si quiere ser Excelente en atletismo Existe Todo un cuerpo De trabajo Actualmente En la programación De la lingüística moral Y lo que se llama El juego interno De ganar Dice que Si quiere ser Un mejor jugador De tenis Por ejemplo Lo que hace Es imaginar Que era un jugador De tenis De campeonato Imagine que es Arthur Ashe O Jimmy Connors O Chris Everett Lloyd O Maria O Maria Navrati Bueno como quiera Que se llame O uno de los mejores Jugadores de tenis Juegue tenis Exactamente como si Fuera uno de ellos Juegue al tenis Moviéndose como si Fuera uno de ellos Y el efecto Será extraordinario Sabe que pasará Que los jueces Y las personas Que observen a una persona Haciendo eso Verán que golpea Con más certeza Golpea con más fuerza Es mejor Tiene más confianza Es más capaz Golfistas Otro ejemplo Si desea ser un gran golfista Imagine que ya Es un gran golfista Si desea ser un gran Agente de ventas Imagine que ya Es un gran agente de ventas Si camine Hable Actúe Corra Como si tuviera ya El papel Vístase como en el papel Mírese en el espejo Y diga Tengo el papel De ese gran golfista Tengo el papel Del ejecutivo El vendedor O la vendedora O sea lo que sea Que deseo ser Estas cuatro Las llamamos Las baba B-A-B-A B-A-B-A No Debo hacerlo en esta forma B-A-B-A B-A Estas son las claves De un cambio rápido De personalidad La B Es por visualización Visualice Y juegue el papel De la persona deseada Que quiera llegar a ser Una y otra vez Hasta que el subconsciente Lo acepte como una realidad Recuerde El subconsciente Obedece su mandato Consciente Si usted Manda al subconsciente Y ordena al subconsciente Con los pensamientos Mantiene a su mente Consciente Por los pensamientos Que cultiva La ley De la concentración Si sostiene Ese pensamiento En su mente Continuamente Eventualmente Encajará En el subconsciente Y cobrará Y cobrará Una energía Propia Lo segundo Es afirmar Afirme Una y otra vez Hay muchas personas Que dicen Que preferirían Dejar de desayunar Que dejar su afirmación Cada mañana Hable consigo mismo En forma positiva Use charlas autopositivas Todo el tiempo Puede hablar consigo mismo A un promedio De 1500 palabras Por minuto La mayoría Habla consigo mismo En términos de duda Temor Preocupación Ansiedad Hable consigo mismo En forma positiva Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Solo repita Puedo hacerlo Puedo hacerlo Una y otra vez Incremente la confianza En sí mismo Su autoestima Cuando no tenga Nada más que hacer Diga Me quiero a mí mismo Me quiero a mí mismo Me quiero a mí mismo Porque mientras repita Me quiero a mí mismo Incrementa su habilidad Y su capacidad En todas las áreas De su vida Y también verbalice Hable en voz alta Asegúrese de que Las cosas que diga En voz alta Sean consistentes Con la persona Que quiere ser Y con las cosas Que quiere hacer Verbalice y diga Me quiero a mí mismo No diga en voz alta Cosas como Nunca llego a tiempo No puedo bajar de peso No puedo dejar de fumar Desearía poder Etcétera Siempre hable En términos positivos Y recuerde que Casi puede duplicar La fuerza de una afirmación Hablando en voz alta Si habla en voz muy alta Me agrada mi persona Me agrada mi persona Me agrada mi persona Si lo dice muy fuerte En voz muy alta Tiene doble Triple A veces más Número de veces de impacto Y finalmente Asuma el papel Imagine Que lo han contratado Para actuar el papel Que lo han contratado Para actuar el papel De una persona En extremo exitosa En una obra en Broadway Y en este papel Lo que va a hacer es Va a caminar Hablar y actuar Como si fuera Un éxito Como si fuera Un modelo A seguir Como si fuera La imagen ideal De la persona Perfecta Que quiere llegar a ser Y si camina Habla Finge Visualiza Lo piensa Y lo afirma Una y otra vez En esa persona Es en la que se va a convertir Tan inevitablemente Como que el sol sale Por el este Y se pone Por el oeste Y en la siguiente sesión Les hablaré más Sobre cómo Incorporar estos atributos De personalidad En su carácter Usted llegará a ser Tan pequeño Como su deseo De control Tan grande Como su aspiración Dominante James Allen Amén